Es un autogol, pero hay dos cosas que son súper importantes. Y en eso yo fui súper duro y lo dije. Cuando un ministro comete un error, tiene que pedir perdón y arreglar su tema. Y él ya lo arregló ya. Pero nada de meter al presidente de la República. Y ese fue un error de él y tenía que haber... En el primer minuto le ha dicho, me equivoqué, listo. Pero no lo hizo así. Dijo, ah, qué tanto, pago la cuestión. Pero al final lo pagó. Tuvo que pagarlo. Pero no tuvo el acto que usted está diciendo así de... Bueno, por eso mismo que es un error de él. Sí. Y yo creo que esto le va a costar súper caro en el tiempo. O sea. Sí, de todas maneras. ¿En qué sentido, senador? No, porque en el fondo la gente se lo va a repetir, lo va a castigar. Lo va a castigar. O sea, él va a tener que ser súper humilde. A ver, mira, si no porque uno sea ministro no se va a equivocar. La soberbia es mala consejera, como dicen en el campo. Muy mala. Si uno tiene que ser humilde y si te equivocas, pedir perdón. A mí, Ponte Tó, yo cometí un error en el tema de Caradima. Sí. Dos días. Yo creí que era un complot, que se estaban cagando. Usted dijo, pues pongo las manos al foco por Caradima. Dijo usted. Y yo a los dos días dije, hey, pido perdón público porque ofendí a gente públicamente. ¿Por qué me equivoqué? Fui un pelotudo, imprudente. Actué de buena fe, pero fui imprudente. Y me paré al tiro y dije, a los dos días dije, pido perdón a todos los que ofendí porque yo estaba equivocado. No sé, y yo creo que eso es lo que hay que hacer nomás, que uno no puede equivocarse. Estas cosas feas han ensuciado las cosas buenas, como lo que hace Montetú la Fundación Las Rosas. Entonces, el Papa les paró el carro y tiene que hacer, sacar a varios y tiene que ser duro, duro. Yo creo que lo que ha hecho el Papa es extraordinario. Y es más, te voy a decir una cosa, hablan mucho de Barro, ¿no es cierto? Yo soy un convencido que Barro no le ha sido nunca nombrado. Pero además por lo siguiente, porque yo creo, esto es una persona muy personal, es que él es víctima. ¿Barro es víctima? Él es víctima, él es una víctima. Porque el problema que tenía Caradima no era solo el tema sexual, era el tema de manejo de conciencia, de voluntades de conciencia. Los dominaba de una forma impresionante todos estos personajes. Como la gente cree que este es un problema, el celibato, eso no tiene nada que ver. Esto es un problema de maldad, del pecado, de hacer las cosas malas. O sea, cuando yo soy una persona que me hago el leso o encubro a alguien, o que descubro que ha hecho un abuso y en vez de sacarlo, lo cambio de lugar, estoy cometiendo un acto malo, malo. Bueno, la justicia es la complicidad, tiene el mismo delito que es el que hace. Bueno, pero por eso mismo que el Papa hizo algo extraordinario. Mira, el Papa en Chile, yo creo que cuando dio esa respuesta, y demuestra que es humano, el Papa es un tipo humano. Bueno, cuando dice, tráiganme pruebas, ¿te acordáis por el caso de Karayma? Y después guarda silencio y se da cuenta que metió las patas. La metió hasta el fondo. ¿Qué hizo? Reaccionó súper bien. La figura de Sati en todo esto, ¿cómo la ve usted también como feligrés? Yo le tengo cariño porque yo lo he conocido en otra, ¿ya? Yo tengo la impresión, no tengo ninguna prueba, pero yo tengo la impresión que cayó al sartén. Ah, ¿sí? ¿En qué sentido? No sé, yo tengo la impresión que le ha pagado muchas cuentas de otros. Ya. O sea, él asumió cuando había una tremenda caga. O sea, en buenas palabras, Errazuri le traspasó la cuestión al otro. Así como que le dijo Tomás, te cargó. Entonces, yo tengo esa impresión, no tengo ninguna prueba, pero tengo la impresión de que esta cuestión era... Porque si tú ves la cronología de las denuncias, las cartas que habían mandado, todas vienen de antes. Sí. Entonces, a él le explotó una bomba. O sea, ¿y otra víctima también de la circunstancia en ese sentido? Es que no sé si víctima, pero a veces hay gente que paga más platos rotos de los que le corresponde. O sea, hablemos vulgarmente. La cagada reventó cuando él asumió, pero no era de su administración, ¿me explico? Perfecto. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Otra cosa es que tú puedes analizar cómo actuó, ha cometido cualquier cantidad de errores comunicacionales, porque de comunicación no tiene idea, pero como que le explotó una bomba en la cara. Una bomba en la cara. Porque en el fondo, en el tema del arzobispado Santiago, no sé yo, en su administración en los otros obispados, yo lo conocí como arzobispo Santiago. Yo soy mucho más estricto. O sea, yo creo... En un supuesto, porque no estoy haciendo la análisis de estos casos, porque no tengo la información 100%, pero si un ministro mío comete un error grave, yo lo saco en el día, al tiro. Al tiro. Al tiro, para que los otros sepan que esto no es chacota. No lo estoy personalizando en ello, pero yo creo que hay ciertas... Ponte tú, una de las cosas más potentes que hizo el presidente Piñera fue sacar el primer día al carabinero general. Todo el mundo dice que renunció, pero todo el mundo sabe que no es así. No, lo sacó él. Lo sacó él. El día que entró en la mañana, dijo, aquí en Chile esta cuestión cambió. Y marcó al tiro una diferencia. Y marcó una diferencia. ¿Y por qué no sacó al ministro entonces? Ah, no tengo idea. Pregúntele a él. Yo no me meto en el tema de los ministros, porque van a decir que yo estoy sacando a los ministros. Tú me preguntaste en el supuesto que yo fuera presidente. Es que lo que pasa es que... Yo admiro cuando el presidente... Usted sigue siendo presidencial, así que por eso se lo pregunto, porque va a marcar una diferencia también de lo que usted haría como presidente. Yo para esas cuestiones soy súper... O sea, súper estricto. Las cosas son claritas y los ministros son, primero, personajes políticos. Ojo, político como arte de gobernar. Si no es el político, el pituteo. El rol de un ministro de Estado es un rol político. Político, claro. Arte de gobernar, escuchar a la gente, buscar, resolver los problemas. Sin soberbia. No andar hablando estupideces, ni cometer errores. Y si comete errores y automáticamente piden perdón y se equivocan y enmendan, por supuesto, no hay problema. ¿Usted hubiese sacado a Varela? Es que no te voy a contestar porque va a ser la noticia que yo quiero sacar a Varela. Yo lo único que te estoy diciendo... No, pero usted acaba de decir que si hubiese hecho algo así, usted se lo saca. Es que Varela no habría alcanzado a hablar porque al primero que hubiera hecho algo, yo lo habría sacado. Al tiro. Hubiera hecho lo mismo que hiciese con un carabinero. Sí, porque ya está la tercera vez que Varela se manda un... Bueno, pero ese es un tema del presidente. Yo no me voy a meter con Varela. Yo creo que lo que hizo con el tema de las mujeres es grave, súper grave, porque demuestra que le falta empatía con lo que realmente es la sintonía de la gente. El tipo es brillante para otras cosas, pero aquí parece que no lo asesora. Pero cómo se desmarcó de la raíz Moreno, ¿no? Que es feo, muy feo. ¿Lo vio feo usted eso? Feo, eso sí que no se hace. Eso es patear a un... Eso es grave, eso es feo. Pero mira, el gran problema que tuvo el gobierno del presidente Piñera pasado fue que nos dejaron que nadie surgiera. Claro. Y hoy día tiene que hacer todo lo contrario, que surjan hartos. Ya, pero ¿por qué es feo lo del ministro Moreno? ¿Por qué? Si él marcó la diferencia con lo que había dicho la raíz en el viaje. Porque cuando estamos todos en un equipo y tú te caí, yo trato de pararte, porque no te pego en el suelo. Eso es, usted sabe perfectamente que eso no se hace. Porque son un equipo, si no fuera un equipo estoy de acuerdo, pero los ministros son un equipo, es como un equipo fútbol. Entonces el Gary en él se cae y pasa a uno por el lado y le pega una patada. No, no. Te caí callado o lo llamas y le das un consejo. Ya, compadre, pide perdón, párate, reconoce, no tengo idea. Porque además eso salió después de que este calle ya había arreglado el problema. Si la raíz la cagó, pero lo arregló. Entonces, bueno, dejémoslo ahora que haga. Porque nadie puede negar que fue un gran ministro de Hacienda la vez pasada. Entonces, ojalá que haga su vega y no pierda el tiempo en estas estupideces. Pero creo que feo lo que pasó como equipo. Como equipo fue una señal mala, mala. Fue una patadita en el suelo y bien pegada. No boda, ¿no? Que fue condenado a tres años por factura falsa. Va a ser partora del comité que va a revisar los nuevos principios de la UDI y es condenado por casos... Mal, mal. Eso quiere decir que no han entendido nada. No han entendido nada. Bueno, por eso mismo que yo creo que más que atacar las instituciones, perfeccionémoslas. ¿Pero qué representa Joveno Nova en ese sentido? No, lo que pasa es que, mira, más que representa, yo no lo personalizo en él, sino lo que lo personalizo, lo quiero visualizar en una etapa negra de la política chilena. Una etapa negra que los cubre a todos en el sentido de que como nadie se atrevió a decirle a la ciudadanía cuando volvió la democracia que la política en los países modernos la financia en parte el Estado porque es necesaria, se dejó sin financiamiento y esto se transformó en una relación incestuosa entre el dinero y la política. Pero que es un partido importante, Como la UDI. Es una pésima señal. Se hace un daño inmenso. Inmenso. Yo no estoy criticándolo a él. Es que, desgraciadamente, si yo fui la persona condenada, tengo que, si quiero a mi institución, dar un paso atrás. Además lo salpica a todos, no solamente a la UDI. A todos, de todos los colores políticos. Esto era una fórmula. Claro. Una fórmula. Es una mala señal para todo el mundo político, no solamente a la UDI. O sea, para la UDI, obviamente, pero para ustedes también. Por supuesto. Como conglomerado, ¿no? También. Por supuesto. Es cuando, cuando tú ves, no sé, que los empresarios eligen a una persona que su familia está metida en el tema de la colusión. Él, como persona, tiene la capacidad, es súper buena persona, pero la imagen que se da a la opinión pública es mala. Es decir, a mí no me interesa lo que ha pasado. Entonces, nosotros tenemos que decir, mira, como país, hemos crecido, nos hemos desarrollado, hemos superado mucho la pobreza, muchas cosas buenas, pero ahora tenemos que parar y decir, bueno, ¿cómo perfeccionamos y cómo mejoramos? Y ahí es donde se cae el frente amplio o se cae la nueva mayoría, que ellos creen que hay que destruir todas estas cosas. Y yo creo que hay que perfeccionarlo. Y por eso que Conte Tú hoy día estamos viviendo un tema que va a ser un boomerón para ellos. Porque yo me he encontrado con una oposición absolutamente obstructiva y destructiva. Es centrarse y a mí me da la impresión, no tengo pruebas, pero yo creo que tienen gente contratada solo para investigar en cómo pegarle al gobierno. Entonces, al final, la gente se va a dar cuenta que eso lo que hace es no dejar trabajar. ¿Y quién pierde al final? El pueblo de Chile. Y esa gente va a reaccionar mal hacia los que están con mala leche. Porque una cosa es ser oposición y tener posiciones y criticar. Pero, por ejemplo, interpelar a un ministro que lleva un mes, una semana, que no conoce ni las oficinas. Usted lo dice por el ministro de salud. Es un absurdo. Eso es una zancadilla y están echando a perder lo que eran las interpelaciones. Y es un gran tipo. Está medio fondeado. Está medio submarineado, Guillera. Es que han sido muy chuecos con él. Porque una persona que se sacó la cresta por toda la nueva mayoría puso el pecho y lo dejaron solo. En las comisiones casi le dan a Seo Yornato. Si lo tenían. Mira, lo que hicieron con Guillé fue, perdón por estar en la televisión, una mariconada que no tiene nombre. Cuando una persona pone el pecho para enfrentar a una presidencial lo mínimo es que lo cuiden y le hagan cariño después. Y lo dejaron solo como un dedo. Y un gallo súper choro, buena persona, bien intencionado.